Muy buenas, este es Lionel Villhermosa, quien te habla de The Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales en todo Puerto Rico, para hablarte de una batería legendaria, batería Gretsch, fundada en el 1801, Gretsch, la pueden ver aquí, en categoría estándar, 12, 13, 16 de floor tom, 14 x 8,5 de snare drum, viene con todo el hardware, tiene un precioso color candy blue, tiene un sonido estándar, este sonido ayuda a poder dominar todos los géneros musicales, o sea, esta batería está adaptada para todos los géneros musicales, la encuentras aquí en Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales en todo Puerto Rico, muchas gracias.